Y eso se la quiero dedicar a mi compadre, a lo que se llama Sussá Muriendo mi alma, con esta llora mi compadre Y eso dice el patrón, ¡animo! ¡Sí, no fue! ¡Se lo dejó! ¡Sabe! Por pensar que tú volverás conmigo ¡Échale, échale! Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va morendo mi alma ¡Eh! Se va doblando cada día más El cielo de mi esperanza ¡Vámonos! Porque la vida no me dice nada ¡André! Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Pero lleno con nada ¡Vamos, se oye! ¡Gilson! ¡Gilson! Es tu amor El que no me ¡Fuerte, fuerte! Y el que no puedo Pues muy adentro se quedó Como una luz No soy yo Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible? La única vez La vez que mujer renunció A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo yo y tú Ni te acuerdas de mí ¡Eso! Y es la selva norteña chiquitita ¡Uuuh! ¡Ay no! ¡Eso es la selva! ¡Eso es la selva! Olvidar ¿Cómo es posible? La única vez Ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí ¡La bulla!